Música Mentiras en dolor, tienen beso, golpean con roncor, adentro No saldrás vencedor, en ningún momento, es opuesto No pierdes aliento, no quiero de escapar, te ves lo siento No te miento, me volteo hacia el cielo, en el cuerpo viene No pierda el infierno, chaleciendo, recogiendo, así que no soy Lo intentamos Yo ya voy, dijiste hoy, me tienes que achar un por solo ¿Qué pasó aquí? Te seguirán, si te seguirán No es notancia, no te esfuerzas, me volteo hacia el cielo Y no encuentro que mirar, como llega el infierno, ya me siento congelar Si quieres hoy, lo intentamos Si quieres hoy, lo intentamos Lo intentamos Volteo hacia el cielo, y no encuentro que mirar No senté en la primavera, ya me siento marchita, si quieres hoy Lo intentamos Volteo hacia el cielo, y no encuentro que mirar No celebre hacia el cielo, desconozco la ley Y no encuentro que mirar, si quieres hoy No intentamos Lo 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 intentamos Gracias.